Ok, yo me llamo Luis Grana, soy del Centro del Autismo aquí en el condado de Broward. Soy uno de los directores aquí en la Universidad de Nova, que pertenece a la Universidad de Miami también. Entonces, hacemos varios diferentes servicios en el Centro del Autismo. Me imagino que saben exactamente lo que hacemos, pero todos los servicios de nosotros son gratis. Hacemos varias conferencias, entrenamientos, consultas en las escuelas, en las casas y entrenamientos para los padres y para los maestros. Si necesitan más información sobre el centro, pueden llamar aquí en Broward, al 964-262-7111 o en Miami, en el 305-284-6563. Ok, vamos a comenzar con la presentación. Voy a hablar un poco de las características de las condiciones relacionadas con el autismo. Voy a basar más en el PDD, en el Asperger's y también en el autismo, por supuesto. Entonces, también si tenemos tiempo, y creo que vamos a tener tiempo, voy a hablar un poco sobre las conductas problemáticas que pueden pasar en sus hogares, en sus hijos y fuera a la comunidad y cómo manejar algunas de esas conductas. Ok, vamos a comenzar. Si tienen algunas preguntas, por favor, las escriben y yo voy a tratar de darles respuestas a las preguntas que tengan. Ok, de nuevo, si no me escuchan bien, me dejan saber. Ok, las categorías. Estas son las categorías que están abajo de la sombrilla del PDD. El autismo, el Asperger's, el desorden infantil, el RETS y el desorden generalizado del desarrollo, que es el PDD. Ok, yo me voy a enfocar más en el autismo y en el Asperger's y en el PDD, porque son los más comunes que están en el espectro del autismo. Me voy a enfocar un poco más en ellos, en las características similares que tienen ellos, por eso están abajo de la sombrilla del autismo. Pero también tienen sus diferencias también, y voy a hablar un poco sobre las diferencias de las tres desordenes esas, del autismo, del Asperger's y el PDD. Ok. Estas son las tres áreas del impedimento que uno tiene que tener para tener un diagnóstico de Autism Spectrum Disorder, lo que le decimos ahora. Los desordenes que están en el espectro del autismo. Ok. La interacción social, comunicación, falta de comunicación o formas de juzgar y intereses limitados. Uno tiene que tener incapacidad, un desorden, un impedimento en esas tres áreas para tener un diagnóstico que está bajo del espectro del autismo. Ahora, hay diferentes niveles para esos impedimentos, unos más severos, unos menos severos, pero en sí, esas son las tres categorías que hay que tener impedimentos. Vamos a hablar un poco sobre la severidad de ciertas diagnósticos que están abajo del espectro del autismo. ¿Ok? Pero interacción social, comunicación, formas de juzgar y intereses limitados. O sea, hay que tener impedimentos en esas tres áreas. Estas son unas estadísticas de la prevalencia del autismo. Esa estadística creo que ni uno en uno, ciento diez está correcto. Es uno en más o menos el noventa o el ochenta ocho. Hay muchas agencias que tienen estadísticas que son mucho menos del uno en uno diez. Pero muy común ahora, es más común en los varones que en las niñas, pero cuando las niñas sí tienen un diagnóstico en el espectro, muchas veces vemos los síntomas que son más severos en las niñas que en los niños. Pero hay más niños que tienen un desorden en el espectro del autismo que niños. ¿Ok? El autismo primero. Estas son las categorías del autismo, las deficiencias que uno tiene que tener para tener un diagnóstico en el autismo. Es más o menos lo que estaba explicando antes en el aspecto de tener impedimentos en tres áreas. En el área social, en el área de comunicación y en el área de intereses limitados. Impedimentos en la interacción social, comunicación y patrones repetitivas. Las patrones repetitivas son más o menos rutinas, hábitos, obsesiones, también falta de contacto con los ojos. Cuando uno está interactuando con otra persona, hay deficiencia en eso. Intereses son limitados, le gustan muy pocas cosas. Y las actividades que tienen gusto, muy pocas actividades que están interesados los niños también. ¿Ok? Así que impedimentos se ven en la interacción social, comunicación y patrones repetitivas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver que la diferencia entre el PDD, autismo y Asperger's es más en la severidad de los síntomas. Porque los síntomas van a ser más o menos igual, pero la diferencia entre los tres va a ser la severidad de los síntomas. ¿Ok? Perdón. El Asperger's es igual impedimento en la interacción social, patrones repetitivas. La diferencia es que en personas que tienen Asperger's, muchas veces el nivel cognitivo intelectual, el IQ de ellos, es mucho más alto que en una persona que tiene autismo. El autismo, de 65 a 75% de las personas que tienen autismo también tienen algún tipo de retardo mental. En el Asperger's, el nivel cognitivo es mucho más alto. ¿Ok? Más de 100, muchas veces los muchachos que tienen Asperger's están en clases de gifted, en las escuelas. Así que el nivel cognitivo, ahí no va a estar la diferencia entre el Asperger's y el autismo. Una de las diferencias. Otra diferencia es que no hay atraso en el desarrollo del lenguaje para las personas que tienen Asperger's o en el autismo. Se ve ese atraso en el desarrollo bien temprano con el lenguaje. Puede ser que no hablen al tiempo que se supone que estén hablando, a la edad que tengan. Por personas que tienen Asperger's no tienen ese atraso en el desarrollo. Y como dije antes, el desarrollo cognitivo es mucho más alto que en una persona que tiene autismo. En el Asperger's a veces es mucho más difícil diagnosticar por esa razón. Porque son inteligentes en ese aspecto. Cognitivamente tienen un nivel bien alto. Pero también no tienen ese atraso temprano en su vida. Así que de verdad no tenemos ninguna razón para hacerle la evaluación. Todo le va bien. Entonces el Asperger's de verdad se diagnostica muchas veces más tarde en el desarrollo de la persona. Cuando se ven dificultades en interacción con otras personas, con amigos, cosas así. Es cuando vemos más los síntomas de Asperger's. En el autismo se ven esos síntomas mucho más temprano en el desarrollo. Pero el Asperger's a veces, en estos tiempos estamos diagnosticándolo más temprano. Pero de todas maneras, se demora más que el diagnóstico del autismo por esa razón. Porque tienen buen lenguaje, buen vocabulario. Tienen buen desarrollo. Pero en la interacción social es cuando de verdad se ve la diferencia entre una persona que tiene Asperger's y una persona que es más o menos típica. Estos son más síntomas de una persona que tiene Asperger's, de eficiencia pragmática, de eficiencia en la coordinación motora, de intereses limitados. El aspecto pragmática es más en el aspecto social, de lo que estaba hablando. Cómo iniciar conversaciones con personas, cómo terminar conversaciones con personas, cómo interactuar, cómo mantener una conversación con otra persona. Todo eso son dificultades que tiene una persona que tiene Asperger's. Y ahí es donde están, de verdad, las limitaciones de la persona que tiene Asperger's. Y como dije, de eficiencia en el conocimiento de reglas que gobiernan conductas sociales en ese aspecto. Una persona con Asperger's puede ser que se arrime mucho a una persona con quien está comunicando o se aparte mucho. Son cosas que uno se siente incómodo en esas situaciones con una persona que tiene Asperger's. Y la persona que tiene Asperger's no sabe cómo interactuar, cómo hacer esas cosas. El aspecto social, de verdad, es una cosa que viene muy natural a las personas típicas. Y es una habilidad muy natural. Para la persona Asperger's que tiene Asperger's no tiene esa naturaleza con la interacción social con otras personas. Y no saben cómo actuar. Entonces, ahí es donde viene la dificultad de ellos. Entonces, aquí abajo, el último, en el slide, este, puse el componente psicológico. Que una persona que tiene Asperger's tiene que una persona que tiene autismo no tiene. Y lo que me estoy refiriendo a eso es que una persona que tiene Asperger's llega a un punto donde saben que son diferentes que los otros alumnos, que las otras personas en la escuela, amiguitos, cosas así. Y cuando saben que son diferentes, a muchos de ellos les entra un nivel de depresión. Porque, por ejemplo, en las escuelas, ellos ven que todas otras personas tienen amigos o tienen novios o novias y ellos no. Otras personas las están invitando a fiestas, interacciones sociales, grupos sociales, y ellos no son parte de nada de esas cosas. Porque, de verdad, socialmente tienen ese impedimento. Entonces, cuando llega ese nivel donde ellos se dan cuenta que tienen algo diferente que otros, es cuando de verdad se les entra la depresión muchas veces. Eso puede venir a diferentes edades. Puede venir a la edad, estamos viendo muy temprano ahora, la edad de 6, 7 años, muchos alumnos. Pero a veces se demora. Puede ser que uno no se dé cuenta que es diferente en ese aspecto hasta los 14, 15 años. Pero va a venir un punto donde sí va a venir el conocimiento, que son diferentes, y ahí es donde viene la dificultad en la depresión, autoestima, cosas así, que le entran a muchas personas que tienen Asperger's. Estas son más deficiencias sociales. Bueno, déjenme ir para atrás un momentito. Porque parece que el slide de PDD no está aquí. El PDD es más o menos igual que el autismo. Deficiencia en habilidades sociales, comunicación, en intereses limitados. La diferencia entre PDD y el autismo es que los síntomas no son tan severos en PDD como son en autismo. Y no hay tantas síntomas o características del espectro del autismo de una persona que tiene PDD y una persona que tiene autismo, pero es más o menos igual. Simplemente es muy similar, pero la severidad de las características no son tan severos en PDD que lo que son en el autismo. ¿Ok? Ahora, deficiencias sociales, esto es para el espectro interno en diferentes niveles, pero esto pertenece al espectro interno. Interacción no verbales en la mirada, gesto, expresión facial, personas que están en el espectro tienen dificultad en notando las presiones de las personas en la cara, en movimientos de manos, la forma que una persona se para, la forma que una persona mueve la cabeza. Si uno se fija, la mayoría de la comunicación de persona a persona es no verbal. Muchas veces la comunicación de nosotros, uno dice, hay muchas estadísticas que dicen que el 60 o 70% de comunicación es no verbal. Con expresiones, con gestos, es cuando nosotros, sarcasmo, chistes, es la forma que uno, de verdad, interactúa con otras personas. Bueno, las personas que están en el espectro del autismo no entienden esas cosas. Son personas que son muy literales. Lo que uno dice es lo que ellos entienden. Así que el sarcasmo es muy difícil para ellos, entender los gestos, muy difícil para ellos, las expresiones en la cara, muy difícil para ellos. Entonces, con esas dificultades que tienen ellos, uno se puede imaginar la dificultad que tienen ellos interactuando en los sociales, con amigos y personas en la comunidad. Ellos son muy literales, como dije, lo que dice uno es lo que entiende en ellos. Ellos se basan su comunicación en eso. Y a veces eso es difícil porque muchas veces lo que decimos nosotros no es lo que estamos tratando de explicar o hacer entender. A veces decimos una cosa, pero las expresiones y los gestos dicen otra cosa. Y dicen la verdad. Y ahí es donde está la comunicación. Y ahí es donde está la falta de comunicación de una persona que tiene Asperger o está en el espectro del autismo a una persona que es típica. Imitación. Tienen dificultades imitando a otras personas. Estilos de interacción, muy pasivos, raros, diferentes. Uno se ve, muchas veces vemos en comunidades y cosas así, una persona que luce rara, luce diferente. Puede ser que tenga un espectro. ¿Ok? Y atención común. Eso es, como dije, esto es para el espectro del autismo. Cuando uno ve un acto, uno quiere sentirse que están viendo el acto con otra persona. Entonces uno le llama la atención a la otra persona para que vea el acto. En otras palabras, uno ve que alguien está haciendo acto en la esquina. Uno mira a la persona con quien está y dice, mira lo que acaba de pasar aquí. Las personas que tienen Asperger o están en el espectro del autismo no tienen ese entendimiento. Ellos ven algo y de verdad no quieren o no tienen la habilidad en el momento de querer ingruparse con otra persona para ver ese cierto acto. ¿Ok? Ellos quieren verlo solo, quieren entenderlo solo, quieren que lo vean solo. De verdad no hay esa interacción con otra persona para querer ser parte de un grupo para ver cierto acto o cierta cosa. ¿Ok? Eso es muy importante y las personas que están en el espectro no tienen esa habilidad. Y hay que enseñarles esas habilidades y es bastante difícil. Porque como dije, las habilidades sociales son muy naturales y cuando uno trata de explicarle o hacer entender a alguien o aprender una habilidad social es muy difícil porque uno tiene que pensarlo. Y cuando uno tiene que pensar algo que está siendo social ya luce diferente, ya no luce natural. Y la naturaleza en el aspecto social es lo importante. Y las personas que están en el espectro, aunque tengan ciertas habilidades que han aprendido de otras personas, de maestros, cosas así, les sale diferente. Les sale, como dicen, raro. En ese aspecto es como dicen personas que no conocen el espectro. ¿Ok? Problemas de lenguaje, deficiencias en el lenguaje receptivo. La mayoría de las personas que están en el espectro lo entienden bastante, pero no saben expresarse igual. Receptivo es importante, tienen deficiencia ahí, pero el receptivo es mucho más fácil para ellos que poder expresar lo que están sintiendo, lo que quieren, cosas así. Ya hablamos un poco ya de las dificultades con instrucciones simples, interpretaciones literales, humor, sarcasmo, cosas así. Ya hablamos de eso. Tienen dificultades con esas formas de interacción, esas formas de interacción social. Explique un poco la eficiencia en lenguaje expresiva. Ecolelia, lo que significa la ecolelia es repitiendo lo que uno escucha. Así que muchas veces están en un grupo, escuchan algo, entonces ellos repiten. O si uno le pregunta algo, en vez de dar respuesta a la pregunta, ellos repiten la pregunta. Y eso puede ser por varias razones. Puede ser porque ellos están tratando de pensar en una respuesta. Puede ser que de verdad no saben cómo responder, entonces ellos repiten lo que escuchan. Por eso es un síntoma del espectro del autismo. Y como dije, la eficiencia pragmática ya hablamos del aspecto pragmático, donde es muy difícil para ciertas personas que están en el espectro del autismo poder comunicarse sin tener habilidades pragmáticas. Estos son para los muchachos más jóvenes, pero estos son síntomas de personas que están en el espectro del autismo. Prefieren objetos que no son juguetes. Muchas veces uno puede ser que les regale un carro, un carrito a un niño, y abre la caja y saca el carrito, y en vez de jugar con el carrito, le gusta la caja más. Entonces, que de eso se refiere eso. Uso de juguetes en forma fuera de lo usual. Pero ya no saben jugar muchas veces con juguetes apropiadamente. Puede ser que tiren carro, me dan ruedas del carro, cosas así. Ahora, estos son síntomas generales. Hay muchas personas que están en el espectro que sí juegan apropiadamente con juguetes y no tienen muchos de los síntomas que estamos hablando. Pero yo estoy hablando del aspecto general del espectro del autismo y lo que hace uno tener autismo o tener un desorden en el espectro del autismo. ¿Ok? Prefieren jugar con mismos pocos juguetes. En otras palabras, no tienen una variedad de juguetes que les gustan. Se enfocan en un juguete o un tipo de juguete. Y es más o menos como una obsesión. Quieren jugar con esos juguetes, siempre lo quieren jugar con otros. ¿Ok? Pocas en imaginación con juguetes. La imaginación en los niños es una habilidad que tienen los niños típicos. Los niños que están en el espectro del autismo tienen esa falta de imaginación con el juego. La forma de jugar, la forma de jugar con otros niños. A muchos de ellos tienen esa incapacidad de poder jugar y tener imaginación con otros niños. O conmigo. Cuando ellos juegan ellos mismos, tienen falta de imaginación muchas veces. ¿Ok? Y prefieren jugar con juguetes solos, sino amiguitos. Eso lo vemos también. Tienen esa parte de interacción. O no quieren en el momento cuando son pequeños. No saben cómo. Y lo que vemos es que ellos juegan solos. Puede ser que jueguen al lado de otros muchachos o en el mismo salón como otros muchachos. Pero no tienen esa interacción de venga a jugar conmigo. Yo ruedo el carro, tú ruedas el carro y juguemos juntos en una actividad. Prefieren jugar solos y hacer ciertas actividades solos. Cuando son pequeños. Estos son muchos síntomas que vemos en juego con los niños más pequeños. Que uno puede identificar con las diferentes desordenes que están en el aspecto de la última. ¿Ok? Estilo de juego. Ya hemos tocado en varios aspectos de esto ya. Pero juega con otros sin interacción. Puede ser que esté jugando en la misma área, como estaba explicando, con otros niños. O otras personas, pero ahora no está interactuando con el niño. Falta imaginación cuando juega. Ya lo expliqué. Juego imaginativo, repetitivo y muy estructurado. Muy estructurado, muy repetitivo y muy dirigido por el niño. El niño que tiene el espectro de autismo quiere que el juego sea de la forma que él lo designó. De la forma que él lo estructura. De la forma que él quiere. Así que vemos esa rigidez en la estructura del juego. Cuando estamos viviendo a un niño que tiene el juego. Insistencia en dirigir a otros. Y eso tiene algo que ver con lo que estaba explicando. Quiere dirigir la orquesta, como decimos nosotros en español. Él quiere ser el que manda al juego. Y que decide las reglas del juego. Cuando se juega, cuando se empieza, cuando se termina. Vemos eso en los niños. ¿Ok? Y tendencia en agitarse cuando otros no siguen sus logros. Cuando uno no sigue la estructura que él quiere. O el estilo de juego que él quiere. Entonces vemos ciertas agitaciones. Y lo podemos ver en ciertas conductas. Cuando se agita, le entra la ansiedad. Porque él sabe lo que él quiere. Él lo que quiere hacer es predecir. Uno siempre quiere predecir su ambiente. Y él está prediciendo su ambiente. Haciendo las reglas y siguiendo el juego sobre sus reglas. Cuando viene otro y no va por las reglas de él. Entonces ya la predicción no está ahí. Ya el futuro del juego no está predicido de la forma que él lo tenía estructurado. Pero ahí le entra ansiedad. Ahí le entra confusión. Y ahí es donde vemos muchas veces ciertas conductas problemáticas. ¿Ok? Hablamos un poco de esto ya también. Pero intereses limitados. Preocupación con partes de objetos. Existencia no igual. La monotonía. Los hábitos rituales. Hay muchas rutinas muy importantes para los niños que están en el espectro del autismo. Ellos necesitan ese tipo de rutina. Porque si no, se sienten incómodos. Y así como juegan ellos. Tienen falta de flexibilidad. Los niños y también los adultos. En ese aspecto. Y son muy similares a nosotros. Nosotros tenemos ciertas rutinas. Ciertos hábitos. Cierta consistencia. Pero la reacción cuando no tenemos esa consistencia es un poco diferente de nosotros. Que las personas que están en el espectro del autismo. Las rutinas y rituales son muy comunes para las personas que están en el espectro. Las rutinas y rituales, para ponerte de otra forma, ellos son más exagerados en sus rutinas. Nosotros tenemos ciertas rutinas. Pero las rutinas de ellos son más exageradas. Necesitan más consistencia para poder funcionar día a día. ¿Ok? Movimientos repetitivos. Como expliqué, esos son movimientos de las manos. Ciertos movimientos del cuerpo. Ciertas compulsiones. Esos son los movimientos repetitivos. Pero en este slide aquí. Quiero que se enfoquen más en el aspecto de las rutinas y los rituales. Reacciones negativas a los cambios. Cosas así. Y sé que esto no es parte de la charla hoy. Pero sí cuando veo reacciones negativas a cambios. Para poder evitar cosas así. Uno quiere poder predecir ciertos cambios en rutina. Cuando tienes en la casa, si va a haber un cambio en rutina. Un día que ellos no están acostumbrados a ese cambio. Y tienes tiempo para poder anticipar ese cambio. Explíquenle o le enseña con un itinerario visual o si entiendes verbalmente. De aplicárselo verbalmente. Que va a haber un cambio en su rutina ese día. Para que se le baje la ansiedad y la confusión en esos momentos. Porque si uno le cambia la rutina de este momento para el próximo. Entonces va a haber una... puede ser que veas una reacción negativa. Ellos quieren predecir su ambiente, igual que nosotros. Pero ellos necesitan esa rutina más exagerada que nosotros. Así que lo que queremos hacer es que ellos puedan anticipar ese cambio. Y si uno puede anticipar ese cambio en su itinerario. Entonces es importante que tengan... Y les expliquen ese cambio antes que vaya a pasar el cambio. Porque eso le baja la ansiedad, la confusión. Y no vemos tantas... Tantas conductas negativas. ¿Ok? Seguimos. Basado en todas las cosas que hemos hablado. Sobre las características. Los síntomas. Que tienen personas que están en el espectro del autismo. Por esas razones hay dificultades con el aprendizaje de esos niños. O de esas personas. Y aquí están algunos ejemplos de esas cosas. Deficiencias en prestando atención. No sostienen la atención mucho tiempo. Si uno se... Si uno mira o observa una clase para que sea para niños autistas. La clase de verdad está designada con las actividades que son de muy poco tiempo. Puede ser que las actividades sean media hora, 20 minutos. En otras palabras, las actividades no son muy largas. Porque la habilidad de sostener esa atención durante un periodo de tiempo largo... Esa habilidad es bien, bien baja para nuestros niños, para nuestros clientes. Entonces, con el tiempo puede ser que podemos extender esa flexibilidad y sostener la atención en ellos un poco más. Pero al comienzo de su educación y cosas así, las actividades son más cortas porque la habilidad de sostener la atención es mucho más baja. Son muy impulsivos, muy distraídos y eso tiene todo que ver con prestando atención. Si uno es impulsivo y distraído, bastante fácil, entonces sostener la atención se le hace más difícil. Dificultad con estímulos. Y esto se trata de... Te doy un ejemplo de una persona que tiene que estudiar, vamos a decir, para un examen. Si yo tengo que estudiar para un examen y voy a la librería, yo quiero enfocarme solamente en lo que estoy estudiando para ese examen. Pero para hacer cierta cosa, para estudiar y estudiar bien, tengo que bloquear muchos estímulos que están en el ambiente. Cosas que están en las paredes, diferentes colores, diferentes personas que están caminando adentro de la librería o fuera de la librería. Puede ser un ventilador que está sonando, el aire acondicionado que está sonando. En otras palabras, ciertos estímulos que uno tiene que bloquear como persona para poder enfocar en lo que tiene que hacer. Y nosotros, como personas típicas, tenemos cierta habilidad de poder hacer eso. Poder bloquear estímulos para enfocarse. Las personas que están en el espectro de autismo tienen más dificultad con eso. Una persona que tiene autismo puede ser que entre a una librería para estudiar y no pueda bloquear todos los estímulos que están en el ambiente en ese momento. Entonces no se puede enfocar bien, entonces no puede sostener la atención, entonces se frustra. Le entra ansiedad y no puede enfocarse en lo que está teniendo, lo que tiene sentado. Entonces no puede producir un trabajo que tiene la habilidad de producir porque no puede bloquear los estímulos. Una persona que tiene autismo tiene esas dificultades. Entonces por eso en ciertas clases o en la casa, cuando uno quiere estar en la casa haciendo tareas, que sea en el mismo lugar, en una sección de la casa que está más o menos huye, en ese ambiente, para bloquear lo más del estímulo que tú puedes bloquear para que se pueda enfocar a lo que tiene que hacer. Es muy importante en eso. Porque lo que vemos también muchas veces, no tanto puede ser que vemos una conducta problemática, si no puede bloquear el estímulo, pero a veces lo que vemos también es que se siente y no hace nada. Con otras palabras, está muy lleno de información. Y cuando está muy lleno de información, para de funcionar el cerebro en ese momento, para poder enfocar y con esos estímulos que están en el cerebro, entonces pone el lápiz en la mesa si está haciendo tarea y no hace la tarea. Entonces uno dice, bueno, no quiere hacer la tarea porque hoy está vago, o quiere hacer otra cosa, o quiere jugar con los juguetes. Y puede ser simplemente que hay mucho estímulo en el hogar, mucho estímulo en el ambiente y no tiene la habilidad de enfocarse en lo que tiene que estar haciendo. Entonces no hace nada. Ok, dificultades con organización, muy importante también, es una deficiencia que tienen las personas que están en el espectro, planeando dificultades, solucionando problemas. Cuando el día le va bien, todo le va bien muchas veces, pero cuando hay un problemita, cuando algo no está trabajando de la forma que se supone que está trabajando, cuando hay un cambio en actividad, ok, que ellos están acostumbrados a tener cierta actividad diariamente y esta actividad no es posible ese día. Entonces ellos no saben cómo solucionar problemas muy bien. Les doy un ejemplo bien corto. Una persona que trabajaba con nosotros, era adulta, intelectualmente, intelectualmente, cognitivamente muy alta, estaba en el college aquí en BCC, y ella trabajaba con nosotros y a veces hacía copias para nosotros, si teníamos una presentación, hacía copias en la máquina, que tenemos cosas así. Bueno, un día yo le pedí que me haga 50 copias para lo que fue de una presentación que iba a hacer. Entonces ella cogió las copias como siempre, el original fue la copiadora y yo estaba en mi oficina. Ella regresa a la oficina y me dice, no funciona, no puedo hacerlo. Le dije yo, tal y tal, ¿cómo no funciona? Siempre estás haciendo las copias y ya eso es como, ¿qué es lo que pasa? Me dicen, no sé cómo explicarte, pero no funciona. Entonces yo fui a la máquina, y les repito, es una persona que es cognitivamente bastante alta, intelectualmente. Voy a la copiadora y cuando veo la copiadora estaba desenchuflada de la pared. Eso es algo simple para nosotros, pero para ella no lo era, porque ella está acostumbrada a apretar el botón y que empiece a hacer copias en la máquina. Y cuando apretó el botón y no pasó eso, entonces no sabía lo que hacer. Uno normalmente, si le pasa eso, empezamos a ver, ok, ¿cómo podemos identificar lo que está pasando aquí? ¿Está enchuflada o qué está enchuflada? ¿Le falta papel? ¿Le falta otra cosa? Entonces empezamos a averiguar de alguna forma por qué la copiadora no funciona. Ella no tenía esa habilidad. Entonces, ese es un ejemplo de una persona muy inteligente, que cuando le van las cosas como planeadas, perfecto. Pero cuando le van las cosas que están fuera del plan, tiene mucha dificultad en la flexibilidad y la imaginación de cómo identificar un problema y corregirlo, ok. Entonces, basado en todas esas cosas, estas son las dificultades con el aprendizaje, porque, perdona, con la enseñanza, si podemos estar hablando de una maestra en la escuela o de los padres que están en el hogar, estas son las dificultades que le entra a uno. Cuando uno aprende una habilidad, una persona que tiene autismo, a veces se le hace difícil mantener esas habilidades durante tiempo. Así que, eso es parte. La otra parte es generalizar esas habilidades. Puede ser que sea una habilidad que ellos aprendieron en terapia, aprendieron en la escuela, pero la verdad no puede imitar esa habilidad o hacer esa habilidad en la casa, en la comunidad, en otros ambientes. Así que, falta de poder generalizar ciertas habilidades es una dificultad que tienen los niños o las personas que están en el espectro de la autismo. Dificultades con sistemas de motivación, en otras palabras, los sistemas de motivación son muy fluidos para ellos, muy flexibles en ese aspecto donde algo que le guste hoy puede ser que no le guste mañana. Entonces, tenemos que tener ciertos sistemas en posición para poder motivar a ciertas personas que están abajo en el espectro de la autismo, para poder que ellos vayan a producir lo que nosotros queremos que ellos vayan a producir en terapia, en la casa, en la escuela, cosas así. Así que, los sistemas de motivación que tienen ellos, tienen tendencia de cambiar bastante rápidos. Ok. Estas son teorías de las causas del autismo, de verdad. No sabemos la causa, teorías son genéticas, donde hay personas en la familia, o personas, abuelos, primos, tíos, no necesariamente que tengan autismo, pero tengan ciertos síntomas del autismo. Entonces, es una combinación de los genes de la mamá, el papá, entonces es la combinación que se crea. Cuando tienen un niño o una niña, tienen más chances que tengan autismo, tengan aspecto del autismo. Muchas personas tienen la teoría de enfermedades, también estaba la teoría de las vacunas, pero esa teoría ya no existe. Entonces, de verdad, es difícil saber cuáles son las causas del autismo. No sabemos. Poco a poco, hay bastante research que se está haciendo con los Autism Speaks y otras organizaciones que están trabajando sobre una causa, pero de verdad, no hemos llegado al punto de no sabemos la causa del autismo. Y esto es más o menos una compilación de lo que hemos estado hablando, las categorías de una persona, las categorías que están afectadas con una persona que tiene autismo, entonces los rangos de habilidades. Puede tener una persona, por ejemplo, el aspecto de comunicación, que tenga buen lenguaje, otra persona que no habla nada, el aspecto motora, personas que están bien coordinadas, y otras personas que no tienen coordinación ninguna, personas en el aspecto sensorial, donde son insensibles a ciertos sonidos o textos, y personas que no tienen esa sensibilidad para nada. Entonces, lo que estoy tratando de decir con este slide es que las personas que tienen autismo, el espectro es muy, muy amplio. Y yo puedo tener dos personas sentadas aquí que tienen autismo que son completamente diferentes. Los aspectos similares que tienen son que tienen deficiencias en el aspecto social, deficiencias en el aspecto de comunicación, y también la deficiencia en intereses limitados, en ciertos actos repetitivos y cosas así. Tienes que tener esos impedimentos en esas tres áreas para tener un diagnóstico en el aspecto de la autismo. Pero basado en eso, son personas que tienen sus mismas personalidades, y no todo el mundo que tiene autismo tiene todos los síntomas que pueden tener una persona que tiene autismo. Y aquí está la amplitud de los rangos de las habilidades de las personas que están en el aspecto. Hay preguntas, porque nos quedan unos 15 minutos. Entonces, la segunda parte, una parte que no había planificado, pero la puse para ver si tenía un poco de tiempo, voy a hablar un poco sobre conductas problemáticas, y cómo manejar ciertas conductas en la casa y cosas así. Pero no vamos a poder tener mucho tiempo con eso. Así que, ¿tienen preguntas sobre las cosas que hemos hablado todas hasta este momento? No hay preguntas. Ok. Vamos a seguir para adelante. Yo voy a hablar un poco, unos 15 minutos sobre conductas y cómo manejar esas conductas. No voy a poder completar la presentación entera de conductas, porque lo que teníamos planificado nada más era el espectro del autismo. Pero vamos a poder hablar un poco en los 15 minutos sobre las conductas. ¿Ok? Pasos para tratar conductas problemáticas. Estos son los pasos que uno tiene que tener identificados para poder tratar conductas. Identificación de la conducta, en otras palabras, identificar la conducta específicamente, exactamente lo que es. Evaluar la conducta, seleccionar intervenciones para manejar esa conducta, para cambiar la conducta. Entonces, evaluar el progreso de las intervenciones que implementamos para saber si está funcionando o no. ¿Ok? Cada conducta tiene su función. En otras palabras, cada conducta que existe, existe por alguna razón. Alguien o algo lo está reforzando. No importa lo que sea. Puede ser una conducta positiva o negativa. Pero todo lo que existe que sea de conducta en una persona que tenga autismo o una persona típica, existe porque alguien o algo lo reforzó. Así que esa conducta tiene una función. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es, cuando es problemática, identificar la función primero de esa conducta. Entonces podemos empezar a buscar intervenciones para manejar esa conducta o para cambiar o eliminar la conducta esa. ¿Ok? Causas para las conductas problemáticas continúan. Estos son ejemplos de funciones de conductas. A veces personas tienen conductas por atención o recompensa. A veces exhiben una conducta para evadir una actividad o algo que a uno le está pidiendo que haga. A veces lo hacen por autogratificación. O a veces lo hacen por falta de comunicación. En otras palabras, no tienen la habilidad de comunicarse apropiadamente y usan conductas para poder, conductas problemáticas para poder comunicarse y para poder hacer entender lo que ellos quieren que pase en ese momento. ¿Ok? ¿Cómo identificar la conducta, la causa de una conducta? Como dije antes, antes de empezar a tirar intervenciones a una conducta para eliminarla, tenemos que saber la función de esa conducta primero. Y una forma de identificar la función es de esta forma. Antecedente, comportamiento y consecuencia. ¿Ok? El antecedente es lo que pasó inmediatamente antes de la conducta. ¿Ok? Vamos a decir que una mamá está jugando con su hijo en la sala y suena el teléfono. ¿Ok? Suena el teléfono y de buena primera cuando suena el teléfono el niño empieza a alborotarse, a tirarse del suelo, a gritar. ¿Ok? El antecedente, la consecuencia, vamos a decir, la conducta es el tirado del suelo, el gritar, cosas así. Eso es lo que queremos cambiar. El antecedente es el sonido del teléfono. ¿Ok? Eso es un ejemplo de un antecedente. Tenemos que identificar el antecedente, lo que pasó inmediatamente antes de la conducta, primero. Entonces, está la conducta o el comportamiento. Tiene que identificar muy específicamente lo que es la conducta. No puede decir que sea, cuando uno le pregunta, ¿cuál es la conducta que queremos cambiar? Bueno, es una conducta problemática o bueno, es algo que no le gusta. No tiene que ser algo específico, gritar, hablar, caminar, tocar, tirarse al suelo. Esos son ejemplos de conductas específicas. ¿Ok? Tiene que ser algo evidente, tiene que ser algo mensurable y algo explícito. Con más descripción y más específico, lo mejor. ¿Ok? Está el comportamiento, el antecedente, lo que pasó antes de la conducta. Entonces, está la conducta o el comportamiento. Entonces, la consecuencia. ¿Qué fue lo que pasó inmediatamente después de esa conducta? La apariencia inmediatamente. Entonces, lo ponemos en esas tres categorías. Tenemos nuestra conducta. Entonces, tenemos que identificar qué pasó inmediatamente después de la conducta, inmediatamente antes de la conducta. Y lo ponemos en esas categorías. Entonces, ya podemos, tenemos más chance de identificar la función de por qué ese niño o esa niña hizo tal conducta. ¿Ok? Estos son antecedentes que afectan al comportamiento. Que puede ser que no sea nada que ver con evadir o falta de atención o cosas así. Puede ser que pueden, esas conductas se expliquen por, a lo mejor el niño tiene alergias, gripe, problemas dentales. Es gripe como tengo yo en este momento. Así que disculpa. El ambiente puede ser que algo en el ambiente le hizo tener esa conducta. O sea, colores en las paredes, sonidos en el cuarto, movimientos de los muebles de la forma que no está acostumbrado en el cuarto. Puede ser varias cosas que no tengan que ver con atención o evadir o cosas así. ¿Ok? Así que tenemos que identificar si hay otras razones de por qué ciertas conductas están pasando que no sean evadir o atención. ¿Ok? Este es un ejemplo de la categoría que estaba explicando de ABC. Antecedente, comportamiento y consecuencia. Esto es para identificar la función de una conducta. ¿Ok? Antecedente. Vamos a empezar con el comportamiento que está en el medio. El individuo pega. Y esa es la conducta que queremos eliminar. Entonces, un ejemplo de algo que pasó antes. La maestra de una asignatura. ¿Ok? La maestra de una asignatura. Entonces, le quitan la asignatura. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El antecedente fue que la maestra se sentó a hacer una asignatura con el niño. ¿Ok? O le dio una asignatura al niño. El niño empezó a pegar. Inmediatamente después de eso empezó a pegar. Entonces, inmediatamente después de eso, la maestra le quitó la asignatura. Entonces, de este aspecto, yo puedo decir, ok. Él seguramente, puedo identificar aquí que el pegar, ok. Él pegó por evadir, seguramente, por evadir la asignatura. No quería hacer la asignatura. Pegó para que le quitan la asignatura. Lo que pasó fue que después de pegar, le quitaron la asignatura. Entonces, lo que hicimos fue, en este ejemplo, la maestra reforzó la conducta. Él sabe bien que para evadir una asignatura que él no quiere, simplemente tiene que pegar, le quitan la asignatura y él está bien. Entonces, eso es una conducta aprendida. Al principio, le dieron la asignatura. Él pegó para ver lo que pasa. Cuando pegó, le quitaron la asignatura. Entonces, él llegó a la conclusión que él quería. Y lo que no se da de cuenta es la maestra o la persona que está en la casa haciendo la tarea, como sea, reforzó la conducta esa. Eso fue lo que pasó. En otras palabras, este ABC, ok, nos ayudó a identificar la conducta. La función, la función de la conducta. O sea, basado en eso, después que tenemos la función de la conducta, entonces podemos empezar a identificar intervenciones para eliminar esa conducta, ok. Pero no se puede hacer antes de la función, porque puede ser que empezamos a tirar intervenciones sin saber por qué él está haciendo cierta conducta, y lo que terminamos haciendo es reforzar la conducta. Por eso tenemos que saber primero la función, ok. Y estos son ejemplos de intervenciones que se usan para eliminar ciertas conductas problemáticas. Interrumpir y redirigir, extinción, cancelar privilegios, enseño, refuerzo, conductas alternativas, aumentar los modos de comunicación, cambios en el ambiente. Ok. Y voy a tocar un poco en cada uno. Nos quedan como, más o menos como cinco minutos. Ok. Interrumpir y redirigir es una intervención que se usa, ok. Y la forma de implementar eso es interrumpir un comportamiento indeseable, algo que él está haciendo que tú no tienes que hacer, ok. Entonces, lo interrumpes, diriges al niño a otro comportamiento que sea más deseado, ok, más apropiado. Entonces, refuerzas a ese niño cuando llegue a ese momento cuando está comportándose de una forma positiva. Eso es redirigir e interrumpir. En otras palabras, vamos a decir que el niño le está pegando a otro niño. Lo que queremos hacer es bloquearlo, dirigirlo a otra actividad. Cuando llegue a esa actividad, empieza a interactuar, o interactuar, sí, positivamente, le damos un refuerzo. Los tres pasos son muy importantes, ok. Lo que no queremos hacer es cuando estamos interrumpiendo una actividad o una conducta negativa. Lo que no queremos hacer es reforzar esa conducta tratando de explicarle algo, decirle algo, cualquier cosa que hacemos en ese momento, aunque no tenemos la intención de hacerlo, puede ser que estemos reforzando esa conducta. Así que queremos eliminar cualquier estímulo, cualquier dirección que no sea parte de lo que estamos haciendo en este intervención que es interrumpir y redirigir. Interrumpe físicamente sin decirle nada, lo mueves a otra actividad. Cuando llegue a esa actividad, empieza a actuar positivamente, le das un refuerzo. Le puedes decir algo, buen trabajo, que bien estás trabajando, lo que sea. O le puedes dar algo, ok. Depende de la edad de la persona, ok. Así que esta es una intervención que se usa bastante en las escuelas. Esto es otra extinción. En otras palabras, ignorar comportamientos indeseables que son, que ya sabemos que la función es para atención. Sabemos que ya hemos identificado que la función de esa conducta es atención. Entonces, para eliminar esa atención, lo que tenemos que hacer es ignorar. Eso cambia, porque entonces no le estamos dando lo que él está acostumbrado a tener cuando se tira al suelo y le damos atención. Y él sabe que se tira al suelo, va a recibir atención. Bueno, y eso es lo que está haciendo vivir esa conducta, porque ya identificamos que es la función. Lo que queremos hacer es eliminar esa atención y la forma de eliminarlo es ignorarlo. ¿Ok? Ignorar. ¿Cuándo y cómo usar extinción? A veces no se puede usar, pero estas son las razones o los lugares donde se puede usar. Ignore los comportamientos negativos, sea consistente. En otras palabras, si van a implementar este tipo de intervención, tiene que ser consistente. Si ya identificamos que el niño se tira al suelo para recibir atención, entonces si ya llegamos al punto donde no le vamos a dar la atención y vamos a ignorarlo para eliminar la conducta, lo que queremos hacer es ser consistente con esa intervención. No lo hagas tres y cuatro días, entonces el quinto día ya no quieres escuchar ya que el niño esté gritando, entonces así le damos la atención que estamos acostumbrados a darle antes. Vas a hacer la conducta peor todavía. Cuando van a implementar una intervención, ¿ok? Tiene que ser 100% consistente con esa intervención para más o menos dos semanas para ver cierto cambio. Puede ser que veas la eliminación de la conducta completamente en dos semanas, puede ser que se demore más de dos semanas, pero deben de ver algún tipo de cambio positivo en esas dos semanas, pero tienen que ser consistente con la intervención. Usa la técnica para los comportamientos que pueden ser ignorados, el comportamiento peor antes de mejorar, en otras palabras, se va a poner más frustrado, va a gritar un poco más, porque él está acostumbrado a recibir atención. Y cuando ven, cuando él ve que lo están ignorando, él va a gritar más alto y puede ser que se ponga peor, porque él les dice, ok, bueno, me están ignorando, estoy acostumbrado a que me den atención, voy a actuar más negativo, porque sé que tarde o temprano me van a prestar atención. Pero llega un punto donde si eres consistente, él va a reconocer que no me va la atención que yo estaba acostumbrado, así que va a empezar a bajar la conducta. Así son consistentes con la conducta, ok. Y cuando pare de comportarse negativamente en esos momentos, ahí es donde quieres darle el refuerzo positivo, ahí es donde quieres darle la atención. Niño se tira al suelo, lo ignoras, lo ignoras, lo ignoras, para de llorar, se para y veas, va a jugar o viene a donde estás tú, ok. Eso ya se ha convertido en una acción positiva. Cuando está actuando positivo, le prestas atención. Si se da nuevo, se tira al suelo, lo ignoras igual. Cuando se pare, empieza a actuar apropiadamente, le da su atención. Así es el intercambio. Bueno, cancelación de privilegio es algo que se usa también. El objeto privilegio debe estar relacionado con el comportamiento. Cancelación de privilegio debe ser inmediato y después del comportamiento deseado. Y refuerce el comportamiento positivo. En otras palabras, tiene identificado que si hace cierta conducta, le quitan ciertos privilegios. Le quitan sus juegos de video, le quitan su acceso al internet, le quitan acceso a jugar con juguetes, lo que sea. O sea, el cancelar de privilegio es una intervención vieja, una intervención, pero tiene su función y funciona y trabaja. Simplemente que el niño sepa, si hace tal cosa, le van a quitar tal cosa. Él tiene que saber el sistema. No le quiten algo sin que él sepa que le iban a quitar eso si estaba actuando negativamente. Él tiene que tener explicado antes, si tú haces tal cosa, le van a quitar tal cosa. Y sea consistente con esto también. Enseña y refuerce conductas alternativas. Estas son conductas alternativas que uno puede dar por ciertas diferentes categorías. Por ejemplo, si las conductas son para atención y sabemos que es la función para atención. Enseña cómo subir la mano, llamar por nombre, etc. A lo mejor el niño en la clase está gritando ciertas respuestas sin subir la mano. Entonces, en vez del grito, en vez de decir algo cuando no es su turno, le enseñamos a cómo subir la mano. Eso es una conducta alternativa a la, al grito. Alternativa al grito es el subir la mano. Entonces, estamos reemplazando, en otras palabras, reemplazando conductas negativas con conductas positivas. Conductas para evadir. Como le estaba explicando en el ejemplo antes, un niño que pegó para evadir una asignatura. Lo que le podemos hacer es enseñar en esos momentos que a lo mejor no quiere trabajar en ese momento, pero puede pedir un break, puede pedir un, sí, un break en ese momento. Entonces, lo que estamos haciendo es reemplazando el pegar con cómo pedir un break en esos momentos. Son ejemplos nada más de cómo usar conductas negativas, que perdonan, conductas alternativas a las conductas negativas. Y es como, es reemplazando conductas. Aumentar modos de comunicación. Estos son los más visuales que puedes usar, lo mejor, porque los niños, todos nosotros procesamos información más fácil si nos explican o nos enseñan instrucciones o formas de comunicar visualmente. Nosotros muchas veces pensamos en fotos. Entonces, los más visuales que puedas usar para dirigir o dar dirección, lo mejor. Terapia del habla, eso para aumentar la comunicación. Estos son para niños que exhiben conductas que están basadas en falta de comunicación. Estos son formas de ayudarlos a comunicarse y reemplazar esa conducta negativa que están exhibiendo cuando no se saben comunicar. Cambios en el medio ambiente. A veces vemos conductas en aspectos transiciones, de una actividad a la otra en la escuela o una actividad a la otra en la casa. Y estos son ejemplos de cosas que se pueden hacer en el medio ambiente para ayudar o para manejar ese tipo de conducta, que la función es la transición, no saber dónde van de una actividad a la otra. Usa indicadores visuales en cada ambiente para que ellos sepan exactamente a dónde van y qué es lo que se les espera a ellos cuando van a esa actividad. Plantifica las actividades de forma rutinaria y consistente. Designa áreas específicas para las diferentes actividades. Es igual que lo que tenemos en la casa. Queremos ser específicos en la casa, igual que en una escuela. En una escuela, cuando tú entras a una clase que sea para niños autistas, ahí específicamente tenemos las áreas designadas. Por ejemplo, el circle time se usa en una actividad. Es que diga, en un espacio en la clase. El snack time es una cierta mesa todos los días. El work time, cuando un niño trabaja con la maestra, siempre se hace en la misma área de la clase, con la misma pizarra que se usa, con los mismos lápices, cosas así. Muy importante esa consistencia para que el niño sepa lo que se le espera a él en cada sección. Entonces, se le baja la ansiedad, se le baja la confusión, porque ya él puede predecir lo que se le espera a él en cada actividad. La casa, la misma cosa. Nosotros no tenemos, por ejemplo, cosas del baño en la cocina, cosas de la cocina, el baño, o cosas en la sala, en el patio atrás. Tenemos la casa designada en ciertas áreas. Quieres hacerlo más consistente con eso también. Un itinerario, un itinerario es muy importante para nosotros, pero más todavía para los niños que están en el aspecto. Ellos quieren saber lo que se les espera de ellos diariamente. Lo que hicieron, lo que van a hacer ahora y lo que van a hacer después. Eso lo puede hacer por horarios, importante también. En la casa es mucho más difícil, porque la casa no es como una escuela. Pero si pueden usar itinerarios en la casa, con él se le hace más difícil sus actividades. Así puede predecir el día de él. Y como dije, la ansiedad de los niños y la conducta de los niños vienen cuando no saben lo que se les espera de ellos. Cuando tienen su día planificado y la consistencia está ahí, vamos a ver menos conductas. Cuando eso no está ahí, vamos a ver un poco más de conductas. Estrategia para dar instrucciones. Nos quedan, nos pasamos de tiempo, pero voy a terminar rápido esta parte. Estrategia, solamente una instrucción corta específica. Cuando uno le está dando una instrucción a un niño que está en el aspecto, que sea bien corto, con pocas palabras, así no se le pierde el mensaje. Más palabras que uno use, más confusión hay en el niño. Así que cuando le estás dando una dirección, un comando, algo que tú quieres que él haga, use pocas palabras para que él lo pueda entender mucho más fácil. Las palabras se pierden de dos maneras. Por eso quieren usar menos palabras para que el mensaje sea claro. Que le esté prestando atención, tiene que estar de acuerdo con que le esté prestando atención. Instrucciones en términos positivos y de tiempo para que el individuo actúe. Dale tiempo para procesar. Muchas veces le damos una instrucción y si no reacciona en el momento, le estamos dando la instrucción de nuevo. Tenemos que esperar que el niño procese, porque nuestros niños procesan en diferentes tiempos. Se demoran, unos se demoran más que otros. Dar la instrucción, darle tiempo para responder. Si no responde en unos dos o tres segundos, no te puedes dar la instrucción de nuevo. Pero espera para que él pueda procesar antes de darle otra instrucción. Y esto es una continuación de eso. Si el individuo no obedece, guíelo físicamente, hace la acción deseada y repita. Si el niño está viendo la televisión y tú le dices que apaga la televisión y tú sabes que te escuchó, pero no te está siguiendo la instrucción, no se lo repitas de nuevo, porque muchas veces el niño se va a acostumbrar a que le repitas la instrucción tres, cuatro o cinco veces. Así que la primera vez que le des la instrucción no se va a mover. Le explicas, le dices a la dirección una vez, tal claro que lo entendió, y si no te responde, va físicamente y lo llevas a la televisión. Así se acostumbra tarde o temprano que le vas a explicar una vez nada más, si no lo vas a hacer, que lo haga. Entonces, llega un punto donde si eres consistente con eso, después de la primera instrucción, el niño te va a obedecer y va a hacer lo que tiene que hacer. Pero eso viene con el tiempo y con la consistencia. Aquí hay ciertas otras construcciones cuando sean necesarias de los individuos opciones a escoger. Esto a veces es importante porque muchos niños, como todos nosotros, queremos control de nuestro ambiente, control de lo que queremos hacer nosotros. Pero una forma de darle control a ellos, pero de todas maneras tienes control de tú, es darle opciones. Ok, no quieres ver televisión ahora, ok, te voy a dar dos otras opciones. ¿Quieres jugar con tus juguetes o quieres hacer la tarea? Lo que estás haciendo ahí, le estás dando el control al niño para escoger. Así que él piensa que tiene el control, pero en realidad lo que tú estás haciendo es que estás manteniendo control de la situación y tú siempre quieres control de la situación. Tú le estás dando control de esas dos opciones. Tú escoges las opciones y él escoge de esas dos opciones. Así él tiene un poco de control y tú estás manteniendo control de la situación completa. Seguir. Refuerzo positivo. Refuerzo positivo es muy importante, es algo básico, pero no lo usamos suficiente. Y el refuerzo positivo es lo que mantiene cierta conducta. Si queremos ver una conducta positiva más a menudo, entonces tienes que estar seguro que cuando veas esa conducta, le das el refuerzo positivo. Muchas veces nos enfocamos en las conductas negativas. Porque es fácil enfocarse en esas conductas negativas porque es lo que queremos eliminar. Pero si reforzamos las conductas positivas más a menudo, muchas veces esas conductas negativas no existen. Entonces, en otras palabras, cuando vemos a nuestros hijos viendo la televisión apropiadamente, yendo al baño propiamente, comiendo en la mesa propiamente, muchas veces no decimos nada. Esos son los momentos donde tenemos que decirle que bien estás comiendo, que bien estás sentado, que bien estás callado viendo la televisión, que bien fuiste a bañarte sin que tener que decirte lo tres o cuatro veces. Es importante darle esos refuerzos cuando ves esos actos positivos para poder tener la chance de verlo de nuevo. El refuerzo positivo es lo que determina si vemos ciertos actos positivos o no más a menudo. Así que, refuerza lo positivo lo más posible. Para eliminar conductas, la comunicación entre todos los personales y familiares es muy importante. Porque hay ciertas conductas que a lo mejor están exhibiendo en la escuela, que están usando cierta estrategia, y esa misma conducta lo está exhibiendo en la casa, pero de verdad no estamos usando la misma estrategia que estamos usando en la escuela. Entonces, eso elimina mucho del progreso del niño. Tenemos que estar en acuerdo todos con ciertas conductas y cómo eliminar ciertas conductas. Así que comunicación con su escuela, comunicación con los maestros y viceversa, muy muy importante cuando vamos a tratar de eliminar una conducta. Queremos usar la misma intervención en la escuela que en la casa y viceversa. Así que en el progreso, hay mucho más chance para ver progreso positivo. Y ese es el final. Muchas gracias. ¿Tienen algunas preguntas? Ok, ¿cuál es su pregunta? Ok, ¿cuál es su pregunta? Ok, ¿cuál es su pregunta? Ok Puedes escribir la pregunta cuando tengas Estas listas Estas listas Estas listas